Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silvacón de Bárbara Continúa de Vacaciones. Gracias por estar con nosotros. Y un puente de más de 50 años se desplomó en el estado de Washington. Conductores y autos terminaron sumergidos en las heladas aguas de un río. Yoli Ferrer está en el centro de satélites con los detalles y las imágenes también. Y por esa información y no se pierda el resumen de las imágenes de impacto en uvd.com. En otras informaciones, un grave accidente se registró en México, donde una camineta del transporte público se volcó, dejando 11 personas muertas. Verónica El Castillo está en vivo desde la Ciudad de México con los detalles. Adelante Verónica, buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, reacciona el cantante mexicano Cristian Chávez tras las dos entrevistas que nos ha concedido en Los Ángeles su expareja. Bueno, en otras noticias, feliz es el cantante Pitbull, porque acaba de convertir otro sueño en realidad en Hollywood. Nadia Laganosa lo entrevistó y nos cuenta de qué se trata. Su orgullo y felicidad es a Pitbull. La cinta estrenó hoy. Está súper divertida, así que no olviden también que Pitbull tiene cinco nominaciones a Premios Juventud y la votación sigue abierta. Así que conéctese a premiosjuventud.com y vote por sus favoritos en las diferentes categorías. Bueno, otro que también está estrenando, se quedó dormido en plena entrevista y es el actor. Bueno, una importante exhibición de artículos de famosos llega a la ciudad de Miami, y como nos cuenta Tonida Andradez, la presencia hispana no podía faltar. Bueno, en Los Ángeles es la ciudad donde más ataques se reportan y en su mayoría las víctimas son ancianos y también niños mordidos por sus propias mascotas. Así que información muy interesante, hay que tener mucho cuidado. Hoy nos acompaña Lindsay Cancinelli. Para quien nunca ha estado en el centro de un huracán o un tornado, es difícil imaginar los efectos del viento. Para demostrar cuánto puede aguantar un ser humano expuesto a este fenómeno, enviamos a nuestra Nayeli Chávez-Geller a pasar el mal rato de desafiar la furia del viento en un laboratorio de la Universidad Prestigiosa de Princeton. Dejemos que ella nos cuente sobre esta impactante experiencia. Bueno, y afortunadamente no le pasó nada a Nayeli, pero según los estudios de este laboratorio, las personas que mueren en un huracán o tornado son víctimas generalmente de objetos que se convierten en proyectiles con la fuerza del viento. Creo que Nayeli jamás olvidará esos minutos de angustia que pasó dentro de ese túnel. Gracias.